En otros temas, el juicio oral en contra de Félix José Rangel Márquez, conocido como El Gordo, el caso del violador de la Tamazuca, ha sido el más complejo que ha enfrentado hasta ahora el Poder Judicial de Guanajuato bajo el nuevo sistema de justicia oral, así lo reconocieron. La audiencia de este juicio oral duró siete semanas, inició el pasado 24 de octubre y terminó el 11 de diciembre con la condena por 51 años, 7 meses y 15 días de prisión para el inculpado. El Gordo fue acusado de violación y violencia intrafamiliar después de tener a varias parejas viviendo en la casa marcada con el número 27, parejas suyas en la calle de Tamazuca, en Guanajuato capital, en una relación donde también abusó sexualmente de algunas de las hijastras, hijas de estas mujeres menores de edad. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, señaló que la sentencia por más de 50 años es histórica, pero también lo es el proceso que se siguió bajo este nuevo sistema que está en estos momentos poniéndose a prueba con casos como este, el sistema de oralidad penal. Estas son las palabras de Miguel Valadez. Como resultado, una condena que realmente representa un hito en Guanajuato, porque como ustedes están enterados, fue condenado a más de 50 años de prisión. Esto, como consecuencia, repito, de las nuevas sistemáticas que yo aprovecho para, con esta evidencia, dar a conocer y, desde luego, poner de manifiesto que el sistema oral tiene estos resultados, que el sistema de enjuiciamiento nuevo tiene estas consecuencias de manera abierta, de manera transparente, de manera pública. Ustedes se vinieron dando cuenta de cómo se vino gestando todo el juicio de las distintas audiencias, en algunos casos de diferimiento, plazos que se pedían ampliados, pero, finalmente, y a pesar de todo esto, en un plazo que ustedes también advirtieron no muy largo.